Puedo oscurecer Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Aunque en mi vida hayan dudas Y en plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y aún estando en la tormenta Su mirada me alienta Otra vez, otra vez, otra vez Dios ha sido fiel Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Él ha sido fiel Su fidelidad Su fidelidad Nunca acabará Nunca acabará Amanecerá Siempre crecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel 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 Oh, 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 oh